Si eres Esther Carrasca, ¿cómo te quiere? Miro tu cara y no te imaginas el motivo, el por qué Tú concentrada, sentada en tu silla, cumpliendo un deber Te ves tan bonita, tan encantadora Pero no estás enterada, que el brillo de tu mirada Me llega al alma, me vuelve loco Hablas conmigo como de costumbre lo sueles hacer Y ni siquiera imaginas lo bien que me hace sentir Yo disfruto tanto, cuando veo tu rostro Y tu inocente de todo, y yo enamorado solo Entusiasmado, lo reconozco No lo notas porque disimulo tanto, pero no aguanto más Tengo que decirlo para desahogarme y no hay yo como empezar Me da miedo hablarte porque no sé cómo vayas a reaccionar Pero tengo que decirte algún día toda mi verdad Tú me gustas tanto, tú me vuelves loco Estoy enamorado, dime qué piensas, dime qué hago Tú me gustas tanto, tú me vuelves loco Estoy enamorado, dime qué piensas, dime qué hago Quisiera ver tu actitud cuando escuches mis palabras de amor Que adivinar lo que piensas de esto y que sea mi favor Y que estés de acuerdo con lo que yo siento Y no guardar más silencio y entregarte mis secretos Que de repente me des un beso No me arriesgo a preguntar si existe alguien en tu vida No, no Porque pienso y creo que en ese lugar es donde debo estar yo Solo faltan tus palabras confirmando que tengo la razón Para que veas este hombre orgulloso al contar con tu amor Tú me gustas tanto, tú me vuelves loco Estoy enamorado, dime qué piensas, dime qué hago Me prometes que no vas a cambiar Por haberte dicho mi realidad No sé si sea tarde para empezar Algo bello entre los dos, tú dirás Tú me gustas tanto, tú me vuelves loco Estoy enamorado, dime qué piensas, dime qué hago Tú me gustas tanto, tú me vuelves loco Estoy enamorado, dime qué piensas, dime qué hago Tú me gustas tanto, tú me vuelves loco Estoy enamorado